¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Tremendo! ¡Qué bolazo! ¡Tremendo gol que se mandó! Bien Bien Venga Bien ¡Noooo! ¡La puta madre! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así se tenía que arrancar el partido! ¡Vamos! ¿Se tuvo tan poca fe para patear? Mirá el espacio que le dejaron a la corrida ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A ver! ¡La regalaron! ¡Gol! ¡La regalaron! ¡Vamos! ¡Nos regalaron el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No lo vas a poder creer! ¡La regalaron! ¡Los fanáticos de Norwich! ¡Nos regalaron! ¡Los ganaron! ¡Los ganaron! Mirá esto! Y saca Se la pasa el arquero ¡Cruel! ¡Se la regala! ¡Ahí lo tirada el centro! ¡Y el defensor no hace nada! ...en ese sector del campo de juego acá Es muy mala la elección del pase Es muy malo como Si quedan jugados Norman Ir con la pelota Ah, lo que hizo Hanley A un equipo como el Totem Y a un jugador Como Harry Kane no sé qué hace El Tancur que detenga la forma De dominar el balón De poner el centro Increíble Que de cabeza y de palomita Al otro al segundo Mirá, pierde el United Si gana el El West Ham queda el United Conference Eso está bueno porque Van a tener que ir Si o si Para ir a Champions por Premier No van a poder hacer la visa Mourinho De Europa League Bueno, no sé hasta qué punto Está bueno No van a poder ir por Champions Porque nosotros vamos a poder ir Nada más por Premier A la próxima O ganando la Champions Yo te digo las dos Quieren llegar al Mundial En alta competencia Para llegar En alta competencia Permanecer en el grupo Hay dos escenarios No uno Ahora que uno Será más factible En el otro No significa Que el otro no exista Y la apertura Y la apertura vuelve a ser para Emerson Harry Kane saliendo de la zona El centro No 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 Sol Te dejó solo Boludo Hay de cuerpo Se levantó Y siguió la acción Hoy Y después Deriva en ese centro Perfecto De que Joder Escucha No 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 Son 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 El tercero Kulusevsky Falló Kulusevsky Se preocupó más Por la asistencia Al principio Después buscó Harto mal pisado No le entró Con convicción Y terminó Sarmando Es inexplicable El gol De falló Kulusevsky No hay forma De No 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 Se entiende Que eso está Eh ¿Qué quiso hacer? Después De que Se atoró O sea Oh Loco Que buen lead Eh Un 0 lead Ahora si Dale Que bolazo Que bolazo Ahora si Hermoso Por favor Bueno Bien 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 Ahora si Lo que pasa Lo que pasa No 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 Es a 0, pero no se le da el volador. No lo puedes creer. Es bueno el pase de Lucas Moura que asiste a Sop, que después de final medio. Lo anunció mucho, ¿no? Es lo que hace Cruz. ¡Gol! ¡Oh, bien! ¿De dónde salió ese? Ah, sé. Bueno, falta uno. Vamos. Vamos, que humilde. ¡Vamos, carajo! Vamos, que humilde. Queda uno. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Tremendo! ¡Qué golazo! ¡Tremendo gol que se mandó! ¡Hijo de su madre! ¡El latigazo! ¡Tremendo gol que se mandó! ¡Tremendo gol que se mandó! ¡Tremendo gol que se mandó! ¡Ah! Ese fue el segundo. ¡Ah! ¡Gana Tottenham! ¡Es 5 a 0! ¡Por ahora, le sale todo el equipo de Conte! A ver, a ver, a ver... ¡Gol para quedar como goleador de la Premier! ¡Del coreano! ¡Sus compañeros que lo levantan! ¡Está ahí de llegar a los 100 goles! ¡En Premier! ¡No, no, no, no! ¡Más importante es la que viene! ¡Falló una vez! ¡Falló dos veces! ¡Se paró fue imposible! ¡Un palito! ¡Qué golazo! ¡Tremendo! ¡Malcó el Juan! ¡Qué goleado! ¡Sí, señoras y señores! Bueno, estamos en Chainz! No, 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 no.